¡Aquí comisaría! ¡Aquí comisaría! Que me preparen un baño calentito, la ducha fría y una buena noción, la bata verde bordada con chinito y las babuchas de raso tornasol. ¡Qué tarde, tanta hermosa y tan horizontal! ¡Cuánto agradezco a Dios lo haber recibido una sola mala noticia en todo el día! ¡Como la abierta munciata! ¡Como la abierta munciata! ¡Como la abierta munciata! ¡Como la abierta munciata! ¡Andápos, usted la fue, ¿dónde fue nada? ¡No, no, no se ha pagado de la casa! ¡Me dicen que viene a matarla! ¡No, no, 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 no! ¡Espero que metenle la auxilia! ¡Vamos en gritos los que a dos acelerados! ¡Que mi copoñato es saltado de un empecie y anda suelto y desbocado y viene a matar a su cuñada! Quisiera estar despavorida para correr despavorida, pero no me puedo mover del susto. Me dejaré matar convertida en estatua viva y aquí acabaron mis pecados. Pinten con otro, que entra puñada, patas de alambre, lleno de muerta, y las capas de una paja, porque eres una encubridora y una mullecada, que lo has repetido en Yolino Pestaquia, en un monadillo, en el propio niño de la mujer que amaba. Yo he quedado desombrado ante los compadres de la compadranza de Calabria. Si no me vengo, también estoy condenado. ¡Ay, Nico! Tú sabes que estuve enamorada de ti. Y ahora estoy. ¿Más alta, Camila, mi hermana? Pues si eso te sirve de consuelo, sí. Ares juntas el viaje. Ella, tú, Angiolino Pestaquia y su padre, el cura parroco, don Cheloro. ¿El padre, Cheloro? ¿Es el padre, don Cholino? También es un dominado de los colabones de la compadranza de Calabria, que todos lo saben, todo lo canto. ¡Ya! Pues, yo he sido informado al dedillo de este crimen y será alabado por la gente de bien. Un bálsamo para los maestros de escuela. Y yo me daré el gusto de matar a una cuñada de las demás perras y desgraciadas. Ya oigo los aplausos de la sociedad. Soy soltera, Mártir. Soy una virgen. Aunque reelegrida por el sol de las cumbres. Bien, mirada, ¿por qué no matas solo al Cholino? Es que no te puedes frenar de ser mala, ¿eh? ¡Ve! ¡Y sufre tu condena! ¡Y siente cortas tripas! ¡Y entrédate los pies en ella! ¡Uy! ¡Que ha de prisionarse que escapa el alma en la vida! Me quedaría a gozar de tanta dicha como he sembrado en tu cuerpo de rara. Pero no puedo. Tengo que encontrar a los otros. Di mi palabra de que me perdaría. Y esa palabra la no tengo. Así que... ¡Me vengo! Y me voy. ¡Me ha matado! ¡Qué cojoleato me ha destripado! ¡Ya estoy abortando mi vida con las tripas al aire! ¡Ay, vecina! ¡Ya desconfié a una víctima que rinda el coro! ¡Y haga comentarios! ¡Ni un alma se destaca en socorrerle! ¡Sí! ¡Falta de piedad! ¡Falta de piedad! ¡Falta de piedad! Para ser una vampiresa, es necesario vocación. Unas la casa en la empresa, por no tener preparación. Si es buena cara, no interesa, que es difícil, que es amor. Y sepan tú de la corteza, mucho peor. Sabrá fingir y suspirar, aprender a llorar y a sonreír. Sabrá mentir y hay que acusar y corte pervertir. Su voz ha de sonar con la salida de un barril. Y con el alma de contigo, su boca llana sea. Sabrá fingir y suspirar, aprender a llorar y a sonreír. Y con el alma de contigo, su voz ha de sonreír. Y con el alma de contigo, su voz ha de sonreír. Y con el alma de contigo, su voz ha de sonreír. Y con el alma de contigo, su voz ha de acusar. Y con el alma de contigo, su voz ha de sonreír además. Y a ti ya coño, muerta y matada. Matada y muerta, ¡qué espanto! ¿Y que Angelino es hijo de Don Cheloro, su espalota? ¡Ay, espanto doblado! Pero sería una gracia poco vista que te murieses de pie. ¿No ves sangre por ninguna parte? ¡Tú no tienes nada! ¿Qué te pasa? ¡Anda, pues es verdad! No lo has soñado, no te hagas pasar por mentirosa. Y era Dios que no te sorprendes conmigo, señor. ¡Arrepiéntete, hermana mía! ¡No deberías citarte más con el bello Angelino, hijo de la iglesia! ¡Que pase con una fiel y que se vaya también! ¡Deberías invitarme! ¡Considerarte feliz encerrada y con el marido de la cárcel, que ya es un alivio! ¡Qué estás insinuando, bruja condenada! ¡Tú, que has alimentado mi pasión! ¡Ay, ¿quieres que yo deje Angelino? ¡Pues para que lo sepas, un de ardillosa! ¡Angiolino! ¡Has sacado de mi cuerpo, joyas abrasadoras, y parte de los culos y del cuello! ¡Disolunta, arrepiéntete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jamás! ¡Ay, madre mía! ¡Por eso, que se lo te pueda! ¡Ay, madre mía! ¡Escucha, escucha lo que te tienen que decir! ¡Qué crees tengo yo ahora, te escucha! ¡Pues para dejar las piscinas! ¡Ay, comadre mía! ¡Que el hijo follándose hasta la mano de la cárcel! ¡Y dime que viene a buscarla! ¡Que viene a matarme! ¡Viene a matarte como a mí! ¡Qué ocurrido como a mí! ¡No venga! ¡Que viene a matarme! ¡No puedo arrepentirme! ¡No quiero! ¡Ay, hijo de las pobres mujercitas de la hermana de un minotauro! ¡Dale la vida por el llorino! ¡Y que me hundan el cielo! ¡No! ¡Jusss! ¡No puedo arrepentirme! ¡Ya esta es mi cabeza! ¡Jusss! ¡Jusss! ¡Pues, señor! Al fin te encuentro, hembra nova y deshumanizada, de sombras a un gentil hombre, poniéndole los cuernos con un monaguillo, el hijo de un cura, una bestezuela de patas largas y afiladas, lo que no hace ni las comadres más guardas, ni empatadas. ¡Ensulta y tu pera, tierra del monte, la pelombrera de tu cuerpo que hace pañar el estómago! ¡Ligero, blanco, con todos sus tercios de punta! ¡Papá, compadre Nico, tú me das asco! ¡Ah, sí, pues muérez y con ganas ahora con tu alzorino, porque a él voy a matarle ¡Hipso facto! ¡Anda, que bien suena esas palabras! ¡Hipso facto! ¡También me ha matado a todos! ¡Hipso facto! ¡Papá, compadre San Marcos! ¡Papá, compadre San Marcos! ¡Ah, hi! ¡Ah, hi! ¡Hipso facto! está bien levantado